La ciudad de Reynosa, Tamaulipas, fue fundada en 1749 como parte de la campaña colonizadora que emprendió Don José de Escandón y Helguera, Conde de Sierra Gorda, llamada antiguamente Villa de Congregación de Guadalupe Reynosa Díaz, Lomas de San Antonio y Reynosa, desde principios del siglo pasado. Doña Felicita, de 102 años, aún recuerda los momentos que vivió en Reynosa Díaz, lugar donde ella nació. Durante el transcurso de la semana, en la ciudad se presentarán diversas actividades deportivas y culturales. Internacionales por ofrecer lo que son los eventos, que vengan a conocer Reynosa, que vengan a ver lo que tenemos, lo que podemos ofrecerles, lo bien que la van a pasar, lo bien que pueden comer, y bueno, y que con esto realmente la imagen de Reynosa, la historia moderna de Reynosa se quiera escribir. A la celebración también se unieron clubes de motociclistas que están promoviendo la paz. Es lo que estamos haciendo, dando el mismo apoyo, en este caso a las festividades de la ciudad, como motoclubes nos estamos juntando con la idea de estar rodando por la unidad, por la paz, para levantar el turismo y en este caso hacer apoyo y presencia en el turismo de la ciudad, en los eventos. Más que todo andamos viendo la paz, la tranquilidad aquí en lo que es Reynosa, y pues andamos recorriendo rodando por la paz, rodando por la paz. La vez pasada estuvimos en Camargo, hemos estado ya en Sordaz, ahora sí ofreciendo la paz, ¿no? Rodando por la paz, es lo que le llamamos nosotros los clubes de motociclistas de aquí de Reynosa. Veamos ahorita la participación de los motociclistas que dicen rodando por la paz, que hay una tranquilidad y paz aquí en Reynosa. Bueno, es uno de los principales temas, ¿no? Y yo creo que como habitante, incluso como padre de familia, es lo que más nos preocupa. Creo que hemos hecho muchos esfuerzos junto con nuestro gobernador, con el presidente de la República también, que ya estuvo aquí en nuestra ciudad. Hemos podido garantizar que Reynosa esté mucho más tranquila, en lo que es mucho más paz comparada con los momentos que tuvimos meses atrás. Y bueno, es un tema que nos va a ocupar y nos va a preocupar lo que es todo lo largo de esta administración municipal. Es un buen momento para poder invitar a los compañeros del Valle de Texas, a los compañeros de toda la región, de todo lo que tenemos nosotros como ciudad que ofrecer, todos los grandes talentos que tenemos, porque esta semana está bien para poder destacar nosotros los talentos que tengamos en cuestiones artísticas, culturales. Y bueno, el ver realmente lo que es nuestra ciudad, ver lo que realmente Reynosa tiene por ofrecer y ver realmente los planes también que tenemos a futuro. La ciudad estará de fiesta hasta el próximo domingo 20 de marzo y para garantizar la seguridad a todos los visitantes, los organizadores pidieron la colaboración de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres.